El compañerismo y la solidaridad motivó a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Ingeniería con sede en Estelí a realizar una colecta para ayudar a familiares de una estudiante de esta alma mater que se encuentra en estado crítico después de sobrevivir a un aparatoso accidente de tránsito durante el fin de semana. La comunidad educativa de la Universidad Nacional de Ingeniería Uninorte en Estelí en conjunto con la pastoral juvenil de Condega unieron sus esfuerzos para realizar una colecta en beneficio de Elietzelaya, sobreviviente de un trágico accidente de tránsito registrado en el Tular en Estelí. De igual manera pretenden recaudar fondos para la familia del joven fallecido Alexander Calero. Bueno, esta ha sido una noticia bastante conocida de estos jóvenes, estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cursan tercer año, lamentablemente muchachos falleció. La muchacha se encuentra en estado crítico en Managua, en estado reservado y la universidad como iniciativa ha tomado la decisión de recolectar una ayuda económica a las familias. Sabemos que en todo momento difícil todos necesitamos ayuda, entonces es una iniciativa de la universidad recolectar una ayuda por lo poco que sea. Los universitarios se han movilizado a diferentes municipios del departamento de Estelí con el fin de contribuir a esta noble causa y obtener buenos resultados. Venimos recolectando por las calles principales, lugares públicos bastante transpúblicos por la población, como es el Parque Central, Parque Infantil, por la Plaza y algunas universidades. Llevamos dos días también en la ciudad de Condega, jóvenes de pastoral juvenil de la parroquia San Isidro Lavarora han estado recolectando en las calles centrales de Condega para la misma causa. Todo lo recaudado será entregado a familiares del joven fallecido y a la madre de Elietzelaya, quien se encuentra en el área de cuidados intensivos en el Hospital Lenín Fonseca de Managua. Sí, les pedimos a todos que colaboren como puedan. Cualquier ayuda es aceptada y bienvenida porque saben que en momentos difíciles todos necesitamos ayuda y nosotros como universidad y como personas queremos ayudar a la causa de estos pobres muchachos. Cualquier persona que quiera aportar a esta iniciativa puede acercarse a la parroquia San Isidro Labrador en Condega o bien a las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería Uninorte en Estelí. Para Noticiero Telenorte les informó Marta Cecilia Camas.